Para don Giovanni Velázquez, antiguo morador de la parroquia Chobo, tiene su punto de vista referente al nombre de Santa Rosa, menciona que la dueña del ingenio Chobo tenía ese nombre. Bueno, esto ya tiene, la parroquia tiene 121 años, toda la vida, toda la vida es este evento y así, desde que cada año que cumple la parroquia y hasta ahorita en la realidad tiene 121 años. Aquí en la parroquia nosotros festejamos, digamos, la Rosa, ¿por qué? Porque la mujer de los dueños de lo que era el ingenio Chobo se llamaba Rosa, y desde ahí hemos venido con esa tradición, cada año festejando Santa Rosa de Chobo. ¿Ustedes como moradores tienen un anhelo de que esta parroquia sea considerada un patrimonio cultural, un patrimonio tradicional y que por lo tanto sea atendida, sean restaurados algunos lugares de este sector? Este, sí, el anhelo más grande que nosotros tenemos es que aquí la parroquia sea algo tan bonito, tan lindo, sea un patrimonio y para recordarla todo el siempre, toda la vida. Francisco Víctor, presidente del GAC parroquial de Chobo, habla que las festividades es por una virgencita llamada Rosa. Bueno, en realidad desconozco cuando la virgencita Santa Rosa trajeron en la imagen, pero en realidad ya son de muchos años, esta es como lo acabo de mencionar, son fiestas patronales, en lo cual pues en realidad pues todo lo que se ha organizado es por un comité de festejo que lo asumen los señores directores del plantel de la Escuela Abelardo Flores, en acoordinación con nosotros como presidente del GAC y todos mis compañeros que han colaborado para no olvidar la costumbre, porque en realidad es patronal, no es parroquial, pero sin embargo con mucho orgullo lo digo porque le damos realza a nuestra parroquia como es Santa Rosa de Chobo. Mario Santana confirma que Chobo tiene como patrona a una virgen de origen peruana. Una tradición, y la tradición ha venido por siempre, ya en ocho años que yo tengo como director de esta institución, se han celebrado desfiles, entonces este año también no podía quedarse atrás, unido con la junta parroquial y muchos moradores de la parroquia, pues decidimos festejar a Chobo y a nuestra patrona, la virgen, con este magno desfile, con instituciones educativas de la ciudad de Milagro, que han venido a una invitación que nosotros hicimos para festejar a la patrona de nuestra parroquia. Alguien me comentaba hace un momento que lo de Santa Rosa viene, usted me dice otra cosa, que viene porque la madre de los dueños de Chobo llevaba el nombre de Rosa. No, Santa Rosa, Chobo, Santa Rosa de Chobo, es gracias a la virgen Santa Rosa, que fue una virgen peruana, yo creo, algo así, ¿no es cierto? Y aquí se hizo la capilla en honor a esa virgen, de ahí yo no tengo conocimiento de que sea en honor a otra persona. Otra ciudadana, cuestas con la venerable imagen, confirma que la patrona de Chobo es en honor a una virgen limeña. Cuentan las personas que, de la vida de ella, que ella fue una chica muy pobre y dedicada para servir al prójimo, por eso ella se dedicó y es ahora la primera santa de América, la primera santa de América. ¿Dónde es originaria? Ella es de Lima, de Lima. ¿Y cómo así está acá en Chobo? Porque aquí nosotros, esta parroca se llamaba Santa Rosa, entonces nosotros hicimos de conseguir a la virgen Santa Rosa. ¿Y por qué se llamaba primero Santa Rosa sin conocer primero a la virgen? ¿Qué dice la historia? ¿Qué comienza? Ya, la historia viene desde el ingenio Chobo, de ahí el ingenio Luz María, y de ahí las personas le habían puesto aquí a Chobo Santa Rosa. ¿Por qué? Porque de pronto era lindo como una rosa, qué sé yo. Ya, y luego ustedes se idearon mejor traerla a la auténtica, a la virgen. A la auténtica, a la virgen, y ahora ella es la patrona de la parroca Santa Rosa de Chobo, la más antigua de milagro. ¿Qué tal la respuesta de la virgencita cuando ustedes como fieles le piden algún milagro? No, sí, ella está prosperando aquí a la parroquia, con la ayuda de Dios primeramente, y después ella como intercesora nos está ayudando hartísimo. Estamos saliendo adelante con la parroquia. Lo importante que esta venerable virgen, dicen los parroquianos, está haciendo prosperar a la parroquia. Vicente Peso terminado.